Esta es una noticia triste, muy triste y también muy trágica. Y es que la madrugada de este martes en una carretera mexicana, un accidente le arrebató la vida por lo menos a 16 personas. Las autoridades han confirmado que la mayoría de ellos son migrantes quienes iban viajando hacia la frontera. Acibe Pérez nos tiene el reporte a continuación. La obscuridad apenas dejaba ver la magnitud de la desgracia, pero conforme fue arribando el día, apareció la unidad de pasajeros sobre uno de sus costados, con una parte desprendida, y el camión de carga con el que chocaron, con el frente hecho pedazos. La verdad es que el autobús quedó en condiciones críticas frente al otro vehículo. El secretario de gobierno de Oaxaca confirmó que el impacto ocurrió alrededor de las 2.30 de la mañana de este martes. Indicó que el vehículo de la línea Estrella del Valle salió de Miahuatlán hacia la Ciudad de México. Transportaba a 47 pasajeros en total. Los cuerpos de emergencia acudieron al lugar, al igual que las carrozas para trasladar a los muertos y las ambulancias a los heridos. Por la cercanía con el sitio del accidente, los lesionados fueron trasladados a Tehuacán, Puebla. Entre ellos, había varios menores de edad. Están brindándole toda la atención que cuatro inmigrantes, a parecer de nacionalidad venezolana, han sido más altos. Las autoridades mexicanas están trabajando para identificar a las víctimas mortales, mientras algunos migrantes como Antonio se consternaron al ver los restos del choque, porque él vive en otro camión, también en tránsito hacia Estados Unidos. No sé de qué familias son, pero me duele también, porque igual son venezolanos, somos lo mismo y todos vamos por un diferente futuro. El Instituto Nacional de Migración informó que en la unidad viajaban 10 venezolanos, los cuales contaban con una cita del programa CBP-1 para realizar su proceso de entrada a Estados Unidos. En México, Jasibe Pérez, Telemundo.